¡Aplausos! 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 En cosas que no las creo, para cosas que yo veo, santo Dios mi amor me da, yo me pido, y la vista también se va, si no te salvaré, no sé qué hacer. ¡Ahí! 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 ¡Ahí no me suentes, por Dios, que no me cuento, nene! Me suena muchas peras, que no voy a caer, a caer... ¡Ahí! 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 ¡Ahí!